Jesús, entonces, ¿cuántos años tú duraste en la calle, Jesús? 11 años ¿Tú te retiraste ya? Uf, en el 2016, papá, yo me desconecto, me quito pistola, me quito música, me quito mujeres, todo ¿Qué fue el año anterior, Jesús? Atracado y hace pila de avería ¿Qué tiempo tienes tú, Jesús? ¿Te has retirado de las calles? 8 meses ¿La policía, este, cómo te ve en las calles? No, porque yo no me dejo de mucho, yo ando en la iglesia, 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 porque el profeta también escribió sobre mí Cuando ustedes lo ven en el lugar santo, el que lea, entienda ¿Ya tú no estás en la calle, atracando? Este mi año yo no puedo, porque yo soy hijo de Dios, yo no puedo pecar ¿En qué condiciones muere tu madre? La mató un policía, mató a su mujer, a mi hermano y a mi mamá, en el 9 de marzo, que están por ahí, toda la prensa ¿Tú estás arrepentido, Jesús, de todo lo que tú has hecho? ¿Qué tú dices realmente de que tú te retiraste y que tú estás en la iglesia ya? Que los que están en la iglesia, por eso que la iglesia está como está, porque los que están en la iglesia, tienen la puerta a cerrar a los que no están Ellos deben tener misericordia a los prójimos Ellos son malos, ellos, si tú le dices, dame 50 pesos, te lo niegan, porque creen que es para otras cosas ¿Tú me estás entendiendo? Entonces Dios dijo que se amen uno a otro y no se están amando ¿Tú consideras que a la persona que tú le pidas 50 pesos, tiene que dártelo? De la iglesia, claro, porque eso es lo que Dios manda, que nos amemos y que nos demos Entonces tú, el que tú le pidas 50 o 100 pesos, tiene que dártelo, porque eso es una regla de Dios, según tú no habla Si lo tiene y está a su alcance, y si tiene misericordia, porque no tiene nadie misericordia ¿Y si a ti te piden 50, tú lo das? Se lo doy a cualquier 50, con lo que sea Ahora mismo te lo doy Jesús, ya que tú estás en la iglesia Jesús, ya que tú estás en la iglesia Dame 50, porque no es decir 50 pesos 4, grábalo y tira lo que me importa a mí Los cuartos no van a valer Dame 50 Oye, lo cuento